Falleció Alejandro Garza la Güera a la edad de 97 años, pilar de una dinastía empresarial regiomontana que iniciaran sus ancestros con la fundación de la cervecería Cuauhtémoc a finales del siglo XIX. Inició su carrera profesional en cervecería Cuauhtémoc a los 22 años de edad, según lo descrito en el libro de su autoría, Mis años en cervecería Cuauhtémoc. Estudió en el Colegio Franco-Mexicano de Monterrey, en el Chaminet College de St. Louis, Missouri, y en el TEC de Monterrey, mismo que él participó en su creación junto a su padre. Fue consejero del Centro de Estudios en Economía y Educación, ahora Academia de Investigación Humanística del Atlas Economic Research Foundation y de la Wharton School en la Universidad de Pensilvania. En marzo de 2020, Alejandro Garza recibió del Acton Institute el premio Guardián de la Libertad, en donde se le reconoció el liderazgo en la causa de la dignidad humana y emprendimiento dedicado al bienestar de las personas.